Una semana más, un episodio más de Lucha Underground. Y vale, ya voy a empezar a decir esto. El 28 me voy a ir de vacaciones, con lo cual está el parón veraniego. O sea que, lamentablemente, voy a dejar de ver Lucha Underground durante el mes de agosto, porque bueno, cuando voy no hay mucho wifi. Y no sé si podré subir el siguiente episodio, porque ya sé que se me veo un poco tarde, pero bueno, lo intentaré. Así que nada, empezamos. ¿Qué tenemos en este episodio? Bueno, empezamos con Prince Puma teniendo visiones. Está en lo alto del templo, en el techo, y tiene visiones con su maestro, vampiro, resucitándolo. Y nada, parece vampiro para decirle, bueno, ¿sabes qué tienes que hacer para acabar con estas visiones? El título, el título que perdió, pues lo necesita más que nunca, para que así acaben estas visiones. O si no, le consumen. O sea, todo lo que envuelva a vampiros es oscuridad, y me gusta mucho. Y cuando mira hacia abajo, ve llegar a Worldwide Underground y Pilleblac, que es su rival de esta noche que le ve ahí, ahí está el pajarito. Entonces, a ver, empezamos con los combates. El primero ha sido Cage contra Pindar, un combate súper corto. Cage entra con el brazalete y el árbitro se intenta quitar, pero Cage no quiere. Así que al final aparta al árbitro y acaba descalificado. Me gusta porque ya me iba a quejar pensando en lo de Sexy Star, que cuando usaron lo del puño americano, decían, no, es que a Darío le gusta la violencia, pero para este torneo se han fortalecido mucho las reglas, o sea, son más cuidadosos. Digo, es que como sigo ahora el combate, pero no. Termina el combate y Pindar pasa a la siguiente ronda. Mira, sigue bastante bien el personaje de Cage, de que poco a poco el guantelete le está poseyendo, está perdiendo la razón y está pegando a todo el mundo y, bueno, pues una escapacitación bien llevada, la verdad. También hemos tenido otro combate, el cual, bueno, ha estado bastante bien. Ha sido el de Son of Havok contra Dante Fawkes. Antes de empezar el combate, pues ha aparecido Son of Madness y ha pegado a Havok. Havok ha intentado defenderse, se ha estapalado un poco contra el público, hasta que realmente Madness le ha pegado con una cadena en la cabeza. Se ha arreglado mucho de él, con la cadena, y ha aparecido a Darío Cueto, que hacía semanas que está desaparecido, con lo cual, viva, viva Cueto, Cueto, que ha desaparecido. Cueto dice que lo lamenta, pero que el torneo tiene que continuar, así que o es victoria por abandono o ya está, o tiene que pelear. Así que nada, Son of Havok, que es favoritísimo del público, empieza a pelear. Mira, está bien porque Son of Havok ha calado entre la fanaticida y entonces la gente está detrás de él y cuando le ponen esta posición vulnerable, como cuando le pasó lo de enfrentarse al Dr. Brandon Jr., el público le apoya más. Por supuesto, Dante Fox se ha empezado a centrar muchísimo en la cabeza de Son of Havok y Son of Havok ha tenido muy pocos momentos de dominio. Casi todo el rato ha sido que le dolía la cabeza y que no podía suponerse. Ha sido un par de momentos chulos, ¿no? Por ejemplo, ha logrado conectar un cúter y parecía que iba a ganar, pero no, finalmente ha ganado Dante. No, Dante que es un poco lo más esperado. El siguiente segmento que tenemos ha sido, bueno, el World War I Underground tiene un nuevo manager, tiene un manager, un agente, no es un manager, es un agente comercial, un agente representante suyo. Entonces dice que si todos ganan sus combates esta noche, van a llegar a lo más alto y van a tener lucha en su mano, porque son así de geniales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que dice, PJ Black tienes que ganar esta noche. Entonces, PJ Black me dice, venga, allí voy. El mejor combate, o sea, el mejor combate que he visto de PJ Black o de Justin Gabriel. El mejor combate. Me ha parecido espectacular. Es que cuando yo lo veía en WWE, yo creí que era un chavalín que sí, lo hacía bien, pero no que podía tener esta clase de combates. Quizás sea uno en la vida, pero me ha sorprendido muchísimo porque yo creí que era un luchador mediocre y que nunca iba a pasar de tener combates mediocres, normalitos, también entiéndase. Entonces, claro, Prince Fuma está muy cómodo en esta nueva faceta. De hecho, ya ha entrado directamente con unos vaqueros, unos vaqueros negros con cinturón, no ha entrado con su atuendo de guerra. Y PJ Black, bueno, pues ha estado maravilloso. O sea, ha estado muy bien los dos. Se han estado pegando. De hecho, me gusta porque los momentos de dominio que ha tenido PJ Black, yo he justificado como que Prince Fuma ya se ha empezado a consumir, está siendo más violento y, claro, al 6 de su estilo, pues le hace cometer fallos. Ha habido momentos muy chulos, me ha gustado mucho. Muchos movimientos fuertes, por ejemplo, aplicando Slams a PJ Black, me ha gustado bastante. Finalmente, Prince Fuma ha ganado. Cuando ha aplicado su doble rotación mulso, que es un momento que hacía mucho tiempo que no usaba. Con lo cual, mira, significa que ha tenido que ir a por todos. Ha ido muchos momentos finales, muchos falsos finales. PJ Black parecía que perdía y no. Sobre todo esto, PJ Black, porque Puma yo me imagino que iba a avanzar. Porque por historia, vamos a ver, en algún momento Puma va a perder para seguir su historia, creo. Y PJ Black también estaría bien que siguiera una historia de que el Benjamin Cook este, el agente se decepcione con él. Y entonces, pues digo, alguno de los dos va a perder, pero yo pensaba que iba a perder más bien PJ Black. Y la verdad es que, mira, el combate me ha alucinado. De hecho, me ha gustado muchísimo. O sea, si esto hubiera sido en otra empresa, o sea, estaríamos, si esto hubiera sido en Japón, estaríamos hablando de ello. Y sí, la verdad es que es un episodio que me ha gustado bastante. Luego de esto, bueno, hemos tenido un segmento de Darío Cueto en la oficina, que hacía mucho tiempo que nos veíamos. Y nos dice que, mira, tengo a tu agente que me ha estado llamando insistentemente y quiere que te dé otra oportunidad. Y dice, oye, que es que no puede ser, porque ya estás fuera del torneo, te puedo meter. Pero va a hacer una cosa. Le va a poner, en la semana siguiente, contra Rey Misterio, que es el contendente al título de Johnny Mundo. Y mira, me gusta, porque ya nos estamos saliendo un poco de la dinámica del torneo. Nos dan algo externo al torneo, como es Rey Misterio, defendiendo su oportunidad titulante, PJ Black. Yo creo que va a ver, porque si llevan todo el rato anunciando el combate de Mundo contra Misterio, no lo van a cambiar de repente. Espero, espero. Conozco los dedos y toco madera. Así que nada, un episodio que me ha gustado bastante, con un main event muy bueno. Ha estado maravilloso, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscripción y compartir. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias.